Un día como hoy, pero de 1970, los vírus se separaron. Hoy, en Es Lunes, si el creyusta lo sabe, recordamos el hecho con un trabajo de la maestría en estudios literarios. El recomendado de la semana es a través de campos de preces. Análisis transtextual con base hipotextual en Strawberry Fields Forever de John Lennon y Paul McCartney, disponible en el link apunto en la descripción. Esta investigación surge del encuentro con obras artísticas que, desde su título, muestran una relación con Strawberry Fields Forever de 1967 de John Lennon y Paul McCartney. Así, se propuso construir una metodología que ejemplificara la forma de abordar las semejanzas y diferencias textuales de diferentes manifestaciones artísticas. Y para ampliar la información, puedes leer Suburban Pastoral, Strawberry Fields Forever and Sixteen Memories, disponible en los recursos multidisciplinarios del Broadcast. Esto fue todo por esta semana. Recuerda darle like, comentar, compartir y suscribirte para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Chau.